Otro testimonio más aquí en la oficina del abogado Eduardo Soto. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Pozo. ¿Cuál es el caso por el cual usted vino aquí a la oficina del abogado Eduardo Soto? El caso es por mi sobrino José Colindres. ¿Cuál era su nombre? Él vino por las fronteras y yo lo traje aquí a donde el abogado Soto para que me ofreciera sus servicios, lo cual él muy amablemente me ofreció y hasta ahora todo ha sido positivo. Gracias a Dios. ¿Ya está resuelto su caso? ¿Ya está estable aquí en Estados Unidos? Ya, él es legal en este país ya. Gracias a Dios. Por supuesto. Y quiere invitar a las demás personas que nos están viendo en este momento para que vengan aquí a la oficina del abogado Eduardo Soto. Yo invito a todos del mundo entero, en especial a los cubanos. Yo les digo a los cubanos que busquen el abogado Eduardo Soto. Que con él siempre hay solución. Yo lo recomiendo, le doy estrellas, le doy cinco estrellas, porque es muy excelente abogado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.